Perón perdió los estribos y declamó que cualquiera argentino podía matar a cualquiera que intentara alterar el orden. Con las mismas palabras del 45, aquel que en cualquier lugar intente aceptar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la constitución puede ser muerto por cualquiera de los estribos. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos. La cable y fanática. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad nada más que Perón. Y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir. Y ya estamos. Nuestros ejércitos civiles de mujeres adiestradas y adoctrinadas para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria, antes que en las escuelas, lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón y que a bendecir los nombres de estos. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y del adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista. Esta exigencia impone al personal de preceptores, maestros y profesores una profunda identificación con los postulados de la doctrina. Los directores de las grandes reparticiones serán responsables de la identificación ideológica de los agentes de su dependencia. A fin de eliminar de ella a los funcionarios que no estén plenamente identificados con el gobierno, con la doctrina y con el movimiento justicialista. Cuando hablan hay que ganar la calle y mantener la calle. Yo me acuerdo con el sindicato de Badrero, hicimos preparar 300 carrotas así grandes, gruesas, así con un clavo en la punta y dije, bueno muchachos, hoy ganamos la calle. Esa tarde recibimos la orden, salimos 500, con 500 hombres, recorrimos la orilla, rompimos todas las cabezas que encontramos y toda la vidriera y todo, y al día siguiente éramos dueños de la calle. Creo que según se puede ir observando, vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre en el espacio del buen sitio. Eso, eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? No se necesita libertad política, ahora se necesita libertad para trabajar para el país, ninguna libertad política, en eso somos tiranos, tiradores.